Hola chicos, esperando que todos se puedan encontrar bien. Esta semana se me vienen dos recetas saludables de algunas fotografías que ya les he subido para un desayuno que puede estar lleno de nutrientes y cosas ricas. La primera receta es un mug cake y vamos a necesitar una taza para poder hacer y llenar todos los ingredientes. En nuestra taza vamos a incorporar un huevo. Le vamos a agregar cuatro cucharadas de alimento grado. Puede ser también igual. En la arena lo haré. El receta tiene más reil y es una taza para poder tenderlas. Otra vez que veamos la taza para poder tenderlas. La taza es una taza, consello. ¡Suscríbete! 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 que no quedara tan duro al comer, así me gusta más arrozito para el paladar, pero como fue el agosto, me voy a quedar un poquito más de ochenta, por lo que le digo, yo como una cucharadita, ahora ya está listo, voy a poner la cocina que es, que es tan listo, lo voy a agregar, a mi que onda, pero antes de llevarlo a mi que onda, le voy a echar chip de chocolate, le voy a poner un chip de chocolate, y eso va, va a dar otro, el almuerzo de la cocina, está lista la mezcla, se va a meter, incorporo el mate, le dejo un minuto, vamos de un minuto, para poder ver como va, si falta, porque todo depende de la potencia que tenga el micrófono, y lo acabo de secar, y lo acabo de secar, ni siquiera, y lo voy a poner un minuto, vamos de acercar, y lo voy a poner, y lo voy a sacar, y lo voy a sacar, y lo voy a sacar, Pueden reemplazar la leche vegetal por una leche que ustedes tengan en sus hogares. Así que los animo a que puedan hacer este delicioso desayuno saludable. Lo acabo de probar y realmente está delicioso.